¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Baja un poquito la alcaldesa! ¡Baja un poquito! 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 Sí, de nuevo muchas gracias al equipo y a la federación. Yo en estos momentos, aparte por supuesto de decirlo, de volver a repetir lo que yo he dicho, que es un gran honor tenerlos aquí, tenerles de huéspedes, sí que me gustaría, aunque fuera muy rápido, dar unas palabras de mucho entusiasmo y de mucha esperanza. Yo creo que es bonito pensar cómo una ciudad crece, se aprovecha, se transforma y todos vamos pasando por la ciudad. Fijaros, yo he conocido este solar, yo he visto construir este preciosísimo estadio, estas instalaciones deportivas del Triángulo de Oro. Yo trabajaba muy cerquita, trabajaba en los juzgados de aquí, de la Plaza Castilla. He visto cómo se construye Madrid. Vosotros algunos sois muy jóvenes y conviene también que recordéis que a través de vuestros medios de comunicación podáis explicar que desde el Ayuntamiento de Madrid nosotros no paramos de generar esta idea de que a Madrid hay que defenderle, a Madrid hay que quererle, a Madrid hay que cuidarle. Gracias. 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 Gracias.